La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informa usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra Todos los viernes de cada semana Desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero A través de www.lagaceta.org Porque esta es la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Síganos usted, estamos en las redes sociales a través de Twitter, arroba Gaceta Tele y a través de Face, la Gaceta TV Ahí estamos, muy presentes Quiere comentarnos algo, díganoslo con toda confianza Aquí lo comentamos, lo comentamos como siempre lo hemos hecho Y hablando de las redes sociales, antes de iniciar este programa, quiero hacer una observación Están, andan navegando en redes sociales Una relación muy completa de medios de comunicación, de reporteros y periodistas Que cobran en el ayuntamiento de Jalapa Esto no tiene nada de extraño porque Pues este, es el estilo que siempre han usado Los gobiernos municipales A lo que le llaman los cochupos a la prensa Y está habiendo una relación de gente muy conocida Que pues a nosotros no nos van ni nos viene Pero hay algo que nos llama poderosamente la atención En esta relación aparece una señora o señorita De nombre Minerva Vallejo Varona Quiero decirle a usted que esta señora no tiene nada que ver con esta familia Varona Con nosotros no tiene absolutamente que ver ese apellido Es como tantos otros apellidos No tenemos nada que ver con Minerva Vallejo Varona Que cobra la ridícula suma de 5 mil pesos En el ayuntamiento de Jalapa Por prestar sus servicios, entre comillas, de información Le hago a usted esta aclaración porque muchas veces Dicen, bueno pues es que Tú recibes cochupos de tal parte A mí, como dicen, a mí que me revisen Que me busquen, que me escultan No me pueden hallar nada Y como no me pueden hallar nada Precisamente soy entre ellos Pues el más odiado de los medios de comunicación No me interesa No me interesa y le quiero decir a usted Porque realmente no estoy dedicado a la lisonja Ni al periodismo doméstico Al que se tira al piso, de rodillas Al que con un desayunito, una comidita Con el gobernador del estado ya me tapan la boca Absolutamente no acostumbro a ese estilo de periodismo Nosotros hacemos un periodismo Que nos debemos a usted A usted que es la inmensa mayoría De la opinión pública de la sociedad civil Y no es porque nos la demos de muy chingones O porque seamos muy valientes Simple y sencillamente porque Hemos escogido esta línea Y hemos escogido este periodismo Que de una u otra manera Está ya haciendo una gran corriente de opinión Y de aceptación En toda la República Mexicana Donde navegamos Pero en todo el mundo entero Afortunadamente este portal La Gaceta tiene cobertura internacional Por eso no nos interesa Si nos llaman o nos dejen de llamar No acostumbramos a ir a los Agapes De periodistas Que con una simple comidita O un simple desayunito Les tapan la boca Simple y sencillamente Nosotros no tenemos esa costumbre No lo hacemos Y no lo hacemos simple y sencillamente Porque tenemos otras responsabilidades Y porque sabemos que no somos muy bien vistos En la Casa Veracruz Ni tampoco con el señor Coordinador de Comunicación Social Juan Antonio Pavón Así se llama Ah Juan Octavio Imagínate que Ni el nombre me lo sé De el señor este Juan Octavio Pavón Que es el flamante coordinador Que presentó Se presentó En una comparecencia del gobierno Con una serie de ridiculeces Que más Al cambio No vienen Mencionarlas Simplemente Somos respetuosos El señor Tiene su papel Nosotros tenemos el nuestro El señor Quiere informar Que informe El señor Quiere recibir Que reciba El señor Quiere llamar Que llame A nosotros No nos interesa Absolutamente nada Estamos exactamente En el justo medio En que el gobernador Está en el filo De la navaja El gobernador Está en el ojo Del huracán Y como la quieran Componer Va a estar Como se dice Vulgarmente Está cabrón No crean ustedes Que es un plato De enchiladas Esto Ahora la situación Política del estado Es mucho Mucho Muy grave Imagínese usted Todos los días Sitiada El palacio de gobierno Con Con protestas Con plantones Con marchas Con toda La gente Está que Bufa La gente Está que Hierve La gente Ya no aguanta Más presión Económica Por todos lados Brota 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 Porquería Que se ha hecho A lo largo De este sexenio ¿Por qué? Porque hay grandes Adeudos Que no pueden cubrir Todavía No sé Cómo le vayan a hacer Dicen que les va a llegar Pues un Este Crédito de Banobras En una reestructura De deuda Que Banobras Les va a mandar 15 mil millones De pesos Todavía no Está por llegar Vamos a ver Si llega Ahí si llega Vamos a ver Para qué van a ocupar Ese dinero Esto ya Lo comentaré Con usted Pues a lo mejor Lo comento ya En otra forma Más Más con datos Precisos Y más concisos Pero siempre Apegados a la verdad Nosotros no inventamos Ni difamamos Nosotros no estamos Difamando aquí Al gobernador Del estado Que de una Otra manera Es el que Está haciendo La política De este estado Y es el gobernador Merece nuestro respeto Porque es la investidura Y de alguna manera Nosotros conocemos De política Conocemos De marco Constitucional Del marco Jurídico Que rige la vida Política interna Y social De Veracruz Nosotros estamos Totalmente Al margen De todas Las diatribas De todas Las ofensas Simple y sencillamente Informamos Sé que les molesta Pero tenemos Que hacerlo Porque es nuestra obligación Y mire usted Hay un periodista También que no es Muy bien visto Allá en Baja California Se llama Miguel Rojas Hoy nos va a hablar Que Carlos Slim Invierte En candidato Independiente De Tijuana Imagínese Imagínese Cómo están las cosas Ya va a que par Carlos Slim El hombre Millonario Número uno Del mundo Que usted Va a invertir En un candidato Independiente En Tijuana Baja California Bueno pues De esta manera Movimiento Ciudadano Se debilita Para fortalecer A Morena En Baja California Ya tenemos En la línea Miguel A ver Miguel Que nos tienes Que tal Maestro David Barona Un saludo cordial Para ti El distinguido auditorio Que esta mañana De cierre de semana Nos acompaña En este noticiero Si pues en exclusivo Entregamos Que aquí En Baja California Particularmente En Tijuana Carlos Slim El millonario El multimillonario En la lista de Porbe Como tú lo acabas De mencionar Pues está invirtiendo En un candidato Todavía con aroma A panismo Yo diría que Todavía con espíritu A panismo Que es Gastón Luquen Garza Un exdiputado Que hace dos O tres meses atrás Pues renunció Al Partido Acción Nacional Y que ahora Bueno Déjame decirte Que después De haber Emigrado Del Partido Acción Nacional Todo Merceda Que pues tenía Ahí amigos Incondicionales Que también fueron saliendo Y se unió a ellos Y por otra parte Pues como siempre ocurre Muchos Se vuelven Chantajistas A la hora De no ser tomados En cuenta Y esto Trajo Como consecuencia De algunas salidas De varios miembros Del Partido Acción Nacional Como tú recordarás A través de varios De nuestras entregas Periodísticas Y análisis Bueno pues Los cambios Fueron motivados Muchos Por el advenimiento De Kiko Vega De la Madrid Que no había sido Tomado en cuenta Y que había estado Fuera de los Reflectores políticos Al arribarle Al arribarle A como Como gobernador Del estado Veintinueve Pues realmente Hubo un zafadero De candidatos Y entre ellos Pues muchos Emigraron A otros partidos Y otros Permanecieron Como el caso De Gastón En Garza En el anonimato Ahora que las condiciones Del Instituto Nacional Electoral Se dieron Para poder Promoverse De manera autónoma Pues ha regresado El escenario Pero no solamente Él La forma En que Él Está Siendo Vamos Apoyado Económicamente Por un fuerte Flujo Del magnate Carlos Slim Pues será A partir De que A la salida Del Partido Acción Nacional También De su amigo Héctor Osuna Jaime Que fue Exgobernador Y estuvo Como Encabezando La cofetela Si tú te acuerdas Era miembro También del Partido Acción Nacional Bueno pues Entre ambos Me refiero A Gastón Luquen Garza Y a Héctor Osuna Jaime Entre ambos Decidieron Integrarse A un movimiento Que ellos Manejaron Como movimiento Independiente Y bueno pues Este movimiento Nosotros lo dimos A conocer Aproximadamente Hace un mes Hicieron que Claudicaran Los demás Aunque no del todo Pero ellos Se quedaron Como fuerza Única De un movimiento Independiente Entre la clase Rica En las encuestas Gastón Luquen Garza Pues siempre Manejó Con recursos De sus propios Empleados En maquinadoras Que votaran Por él Y así Las encuestas Como candidato Independiente Luquen Garza Siempre ha estado Posicionado En la cima Y quien ya lo alcanzó Y realmente Si es demócrata Es quien acabamos De presentar En la edición pasada De este noticiero Al licenciado Carlos Satirano Peña Él si Se está moviendo Con transparencia Y sobre todo Pues con democracia Pero bueno La cuestión aquí Es que Héctor Osuna Jaime Que era Quien iba a ser Por quien se decidieran Para banderar Este movimiento Independiente De mucha fuerza Porque hay recursos Atrás de ellos Pues se fue Fue contratado Por Carlos Slim A uno de sus Emporios En Miami Y bueno Héctor Osuna Decidió entonces Apoyar A su amigo Y socio Es ni más Ni menos Gastón Luquen Garza A quien estoy Mencionando Como Quien se convierte En Apoyo Del magnate Carlos Slim Y por ende Y por ende Pues vamos a esperar Si esto No termina De una manera Obscura Yéndose Al final Con el partido Acción Nacional O definitivamente Nos hace creer Que habría Habría un milagro Y sería el primer Candidato independiente Dada la fortaleza Económica Y dado el apoyo Incondicional Que se está manejando Vía triangulación Carlos Slim Héctor Osuna Jaime Apoyo A Gastón Luquen Garza Que como te reitero Pues fue Uno de De los panistas De mayor Encono Un Por no señalar Que un ícono Igual que Héctor Osuna Jaime Pues fueron Muy sensibles Sus bajas del partido Y Pienso yo Que Sobre todo Con Gastón Luquen Todavía prevalece En su interior El espíritu Y El alma Del partido Acción Nacional Ojalá que me equivoque Y que nos demuestre Que será Verdaderamente Un candidato Independiente Aunque Ya lo estoy Señalando Tiene un apoyo De Un gran Inversionista En las políticas Y que no solamente Ha apoyado A candidatos Del PRI Como tú lo sabes Sino que ha apostado Tiene tanto dinero Y tantos intereses Que igual que Jorge Hanron A nivel Municipio En Tijuana Carlos Slim A nivel Nacional Pues siempre Emplea su Metodología De conquista Para el PRI Igual para el Partido Acción Nacional Nunca pierden Así está Aquí Jorge Hanron Esperemos que Ahora Con Gastón Luquen Pues se dé Aunque lo dudo Mucho Por eso Estamos manejando Esta cuestión Como una Una salida Descabellada De lo que Es Realmente En sentido Literal Los partidos Independientes Y ya que Tocamos este Punto Pues déjame Decirte Que Ni todo Está seguro Ni todo Está balanceado ¿Cómo se llama? Al espacio O al hueco O al vacío Que existe Entre la sociedad Hacia Un partido Hacia un candidato Independiente Perdón Porque Hay que recordar Que En las elecciones De junio Pasadas De estas elecciones Intermedias Que pasaron Para curules Federales Aquí en Baja California Bueno Ganó Totalmente El Partido Nacional Pero hay que Recordar Que ganó Merced A que Precisamente Hubo un marcado Abstencionismo Del 70% En las urnas Esto nos Reflejó Una tendencia Social Hacia El desgaste De los partidos Hacia Lo increíble Hacia ese lado Increíble De la sociedad Contra los partidos Políticos Y déjame opinar Al respecto Pues este Abstencionismo Ha creado Realmente Lo que nadie Ha comentado Hasta hoy Los abstencionistas De Baja California Es el partido Sufragante Que decide Las elecciones Así como ocurrió No sin el ánimo De manifestarse En favor En contra De uno Pero si hay Abstencionismo Aquí el que gana Es el partido Acción Nacional Decidirá Si va a las urnas A que ganen Los candidatos Independientes Porque es un 70% Que a diferencia De las elecciones Intermedias Pues este 70% Decidiría realmente Como subrayo yo A los verdaderos Candidatos Independientes Y entre ellos El único Independiente Pues lo hemos Sostenido Es Carlos Satilano Peña El abogado El abogado Satilano Aquí en Tijuana Y el otro Que es más Empresarial Más Apoyado Por este magnate Pues es Gaspón Luquengarza Ambos Con un 8% En encuestas Realizadas Hasta hoy De Atracción Al ciudadano Pero De otra forma Si no acude A la cita El abstencionismo Me estoy refiriendo Al abstencionismo Gana la mayoría El pan A diputaciones locales Como ya lo ha hecho Si vende Su franquicia El abstencionismo Pues gana Quien pague más Por su producto Milagroso Esto se ha dado Aquí como un Fenómeno político En Baja California Y más en Tijuana Sobre todo Porque fíjate Que de un Padrón global Jorge Hanron Y el Partido Acción Nacional Son los que Tienen Mayores votos Uno con Hasta 22 mil Votos Y otro con 18 mil Y hasta 30 mil votos Es decir Jorge Hanron Es el de mayor Banco Con unos 18 a 22 mil Votos cautivos Merced a su estrategia De empleadocracia Aquí Es curioso El dato Pero a la vez Es un síntoma De cómo ha rebasado Inclusive A la CTM Y a otras Representaciones Del PRIismo Que eran el voto Corporativo Jorge Hanron Con su Monopolio De casinos Y de Casi propietario De toda Tijuana Que ha privatizado Inclusive Su búnker Ahí en El hipódromo Pues Es Ni más ni menos Quien tiene un banco Muy fuerte De votos Merced a esa estrategia Y bueno Y el Partido Acción Nacional Con voto Prefabricado Este Es otro acto Significativo ¿Cómo será el voto Prefabricado Con el Partido Acción Nacional? Bueno Con los programas Sociales Como ya lo hemos señalado Con índice Rojo Condicionando Apoyos A cambio De banco De sufragios Y sobre todo De filiaciones Maruchan Aquí así se Le ha motejado ¿Verdad? Filiaciones Maruchan Del Partido Acción Nacional Porque son instantáneas De un día para otro Aparecen 10 mil Panistas O 20 mil Y esto Ha decidido En las urnas Últimamente De hecho Así ganó Kiko Vega De la Madrid Y así han ganado Todos los diputados Últimos del Partido Acción Nacional Pero desde antes Sembrando Sobre todo La conquista Entre los pobres Diciéndoles Que les van a dar A cambio De sus votos Y de su documentación Les entregarán Recursos Eso es Lo que Ha sido Como Un sistema Anacrónico Político Aquí del Partido Acción Nacional Y bueno El PRI ha ganado Las alcaldías Solo comprando La venta De derrotas Del Partido Acción Nacional Me refiero Estrictamente A los últimos Dos trienios Que son De Carlos Bustamante Anchondo Y de la actual Jorge En estas elecciones Buscará negociar La alcaldía De Tijuana Para evitar Un escándalo Oculto De luminarias Obra en calle Segunda Licitaciones Y adjudicaciones Directas Donde la corrupción Permea Donde la corrupción Del PRI Es tal Y es tan Cínica Que se volvió Cadena Incubrible Por eso Es que Cuando salió Carlos Bustamante Anchondo Un candidato Del Partido Acción Nacional Fuerte No existió ¿Por qué? Porque se vendió Fue Alejandro Monraz Ustaita Quien Pecó Para vender Al Partido Acción Nacional Su derrota Es decir Se explota El apalabramiento Como millonaria Fuente de ingresos Privados Como evasión A la administración Pública Administración Administrada Mal administrada Por el PRI En estos dos últimos Trienios Y bueno En síntesis Existe aquí en Baja California Un duopartidismo PRI-PAR El PRD El Partido Verde Ecologista Y otros que han surgido Son antipopulares Primero Impostores Como oposición Que terminan vendiéndose En alianzas Al bipolio político El resultado Además de antidemocrático Es que Enriquecen Del reparto Otorgado Como partido Político Sin transparentar Ese exagerado Recurso He ahí El meollo De todas las situaciones De infrapobreza De todo el saqueo Valerario Pues se trata Ni más ni menos De partidos Que llegan solamente Como facturas Cobrables Y porque saben Que se van a En alianzas Y que ellos Solos no ganarían Entonces Considero obsoleto Desde este punto de vista Y desde mi análisis Muy personal Que no deberían De existir Tienes En algunos estados Y en algunas Ciudades Pues son partidos Que van al derroterismo Pero que ganan En lo económico Hoy Morena Es un ejemplo De lo que acabo De mencionar Tiene En una empresa Teniente Como Jaime Bonilla Que es Que es un nacido Que primero se hizo Ciudadano Norteamericano Y después Para hacerse político Aquí en Baja California Tuvo que cambiar Nuevamente Su ciudadanía Al igual que lo hizo Jorge Al igual que lo han hecho Otros candidatos Simple y sencillamente Hay que recordar En este brevario Que ningún gobernador De Baja California Ha sido de la entidad Ha sido Nacido aquí Y bueno Siempre ha sido Otra perspectiva Bueno aquí ha llegado Hay que comentar Sobre Jaime Bonilla Un refuerzo Significativo Está funcionando A Movimiento Ciudadano Que se disgrega Aquí en Tijuana Particularmente Pero también Al PP Que quedó Tú sabes Fuera de De registro Y por otro lado Al diputado Preista René Mendíbil Que si no es electo Por su partido Al final Terminará negociando Con uno De los dos Como coalición Incluso Un candidato Independiente Podría hacer alianza Con Morena En Tijuana Estas son Novedades Que nosotros Tenemos que ir Desglosando Porque realmente Causan esfusor Entre la sociedad Pero aquí lo importante Es señalar que Igual que los independientes Hoy Morena Pues podría al final Terminar Dándose con otro partido Este es El análisis Que tenemos hasta hoy Maestro No sé si tengas Alguna duda Al respecto Algún comentario No Miguel Muy completa Tu análisis Y es similar A lo que se está viviendo En distintas partes De la república En donde En las 12 entidades 13 con Colima Están Va a haber Celebrar Se van a celebrar Los comicios electorales Este Y bueno Pues vamos a esperar Los resultados Vamos a ver Todavía falta por caminar Aquí no hay candidato Oficial todavía Ni candidatos A diputados Todavía estamos En veremos Y tu análisis Ha sido muy completo Le vamos a seguir Dando la misma cobertura Y le vamos a seguir La misma ruta Para que la gente Sepa Como se las gastan Allá en Baja California Miguel Que tengas un buen Fin de semana Nos veremos Si Dios quiere Por acá De lunes Si Dios quiere Un abrazo para ti Y nada más Para comentarte Que el PT Hay que ponerle Especial atención Porque así como aquí En varios estados Incluyendo Veracruz Y por ahí en Colima Y en otros lugares Ya están vendiendo Al mejor postor Por nueve millones Y en algunos otros lugares Va a ser por más cantidad La venta al PRI O quizá otros partidos Pero por lo pronto Ya tenemos ahí La huella Predecesora Que el PT Al quedar destrozado Pues está vendiendo En una buena cantidad Un negocio Lo que acabo de comentar De los partidos Que no son opositores Al cien por ciento Que son impopulares Y que al final Prostituyen la democracia Y terminan en alianzas Bueno pues hasta aquí Mi comentario Te dejo un abrazo Para ti Y todo el equipo Que hace posible La Gaceta.org Hasta lunes Primeramente Dios Así es mi querido Miguel Muchas gracias Ha sido Miguel Rojas Salazar Quien bueno pues ya nos ha dado El panorama electoral Que a estas alturas Se está manejando Allá en Baja California El resurgimiento De otro candidato independiente Y pues yo creo Que el primer Candidato independiente Que fue presentado Aquí En este noticiario Es la persona Que más o menos Reúne el perfil Para que la ciudadanía Pues se pueda sacudir Ya el yugo Que ha mantenido En el municipio Más endeudado De la república Bien Empezamos con la información Se manifiestan Alcaldes En Jalapa Por retención De recursos De Cefiplan En demanda De la entrega De cien millones De pesos De fondos federales Que la administración Duarte Retiene injustificadamente A los municipios Alcaldes del PRD Encabezados Por el dirigente Estatal Rogelio Franco Castán Se amotinaron Frente a Palacio De Gobierno Las imágenes Son de plumas libres Pásale, pásale, pásale A nosotros Una deuda Aproximadamente Como 7 millones De pesos ¿Correspondiente a qué? A diferentes Programas federales Que fueron gestionados Por nosotros Como alcaldes Y con nuestro dirigente Estatal Rogelio Franco Castán ¿Como qué fondos? Fondo de Contimber Fopadén Capufe Fondo Metropolitano ¿Cuáles son las principales Necesidades En el municipio? Lo que pasa Que nosotros Tenemos ahorita Horas pendientes Estos recursos federales Tenemos obras inconclusas Y la gente A nosotros Nos está presionando Como presidente Para que se concluyan Y ya le explicamos A la ciudadanía Cuál es el problema Este El recurso Por parte de Hacienda Ya bajó a tesorería Aquí en Finanzas del Estado Pero el gobierno Lo retiene Y no sabemos El motivo Por el cual Lo está haciendo Ya tenemos Las horas Están paradas Desde hace Ya seis meses Que hay promesas De pago Hemos acudido A la Secretaría De Finanzas Yo he acudido Con el secretario De gobierno Flavino Ríos Y pues nada más No nos dan buenos resultados Solamente nos engañan Y es por eso Que el día de hoy En apoyo En apoyo A todos los presidentes Nos hemos reunido Para poder Este Hacer esta manifestación Pacífica Y ahí vemos Como el gobierno La verdad Del estado Actúa de una manera Prepotente Cerrando Y tapando Los accesos Para que no transiten Nuestros vehículos Que traía el personal Que venía a apoyarnos En esta manifestación Pacífica De la cual Le decimos A nuestro gobernador Que nosotros No somos rateros No venimos a robar Venimos solamente A exigir Lo que nos corresponde En lo que derecho Le corresponde Al pueblo de Izhuatlán Del sureste ¿Cuántas obras Están detenidas? Están detenidas Son como seis obras Aparte Lo del gobierno Del estado Por parte De la Secretaría De Infraestructura Que son caminos Como el caso Del túnel Que es un compromiso Que se hizo Hace dos años De pavimentar Cuatro kilómetros Una congregación Y del cual Ahorita se encuentra En pésimas condiciones El gobierno del estado No ha cumplido Su compromiso De pavimentarla Como acordaron Con los campesinos ¿Cuál es la obra Que más necesitan? Esa pavimentación Del túnel Esa es la pavimentación De cuatro kilómetros Que tenemos pendiente Por parte del gobierno Del estado ¿Desde cuándo? Desde hace dos años ¿Qué comunidades comunican? Comunica Parte de la zona industrial De Tileno Principalmente Donde transitan Vamos Una vía Una arteria de comunicación Que va para Las Choapas Cuychapa Parte de Izhuatlán Del sureste Y la zona industrial De la congregación Del Chapo Del municipio Izhuatlán del sureste ¿Esto a cuántas personas? Hombre Afecta muchísimo Afecta quizás Es como unas 15 mil o 20 mil personas Más o menos Que transitan por ahí Y la parte de las poblaciones Que se encuentran alrededor Y nos estamos manifestando Por el hecho De que nos deben Ahorita los recursos Que este 10 de diciembre La verdad La verdad que No es posible Que las obras No estén concluidas Y también ¿Por qué nos detienen? ¿Por qué El gobierno De Javier Duarte Nos detiene? La policía estatal Cuando la policía estatal Está para resguardar La integridad física De los ciudadanos Para evitar la delincuencia Y lo que está pasando Es que a nosotros Que nos venimos a manifestar Pacíficamente Nos detienen Y eso no se vale Pues esta manifestación Trajo como consecuencia Un caos vial En esta ciudad capital Es decir Llegó el momento En que Las principales arterias De esta capital Se vieron Congestionamiento De tráfico Ocasionando Con ella Pérdida de tiempo Y sobre todo Retraso Para los Trabajadores Empleados Burócratas Comerciantes Etcétera Y así como también Estudiantes De distintas Instituciones educativas Esta área Del centro Del estado Que es la calle De Enríquez Frente al palacio De gobierno Prácticamente Quedó Totalmente Sellada Y no Hay forma De poder mover A la gente Y parece Que ahí siguen Y ahí permanecen Hasta tanto No se les Haga efectivo El reclamo De los 100 millones De pesos Que reclama Cada municipio Que son de recursos Federales Etiquetados Y que debieron Haber sido entregados Y que indebidamente Les fueron retenidos Pero bueno Pues eso es todo Lo que se está haciendo Y es el infierno Que está viviendo Javier Duarte Mientras tanto El alcalde De allá de Boca del Río Presentó Un Este Informe De labores Que verdaderamente Fue Un Este Trabajo De un año Que Pues la ciudadanía Le dio el visto Bueno Mi usted Desde el parque Bomberos De Boca del Río Marco Para el segundo Informe De labores El alcalde Miguel Ángel Llunes Márquez Lanzó Más que un mensaje En pie de lucha Al gobierno Del estado De Jalapa En Jalapa Perdón Que con toda Intención De frenarlos El acoso El jineteo De sus recursos Y la persecución Política En contra Suya Y de su familia Boca del Río Es un referente Nacional En todas las áreas De la administración Y que en tan solo Un año Dijo frente a su padre Miguel Ángel Lluna Linares Que no dejó de ver Todo el informe Con orgullo A su primogénito El nuevo gobernador De Veracruz Asistirá A ese mismo evento Y le pedirán Todo el apoyo Para hacer mejor La obra del cuatrienio Anticipó Y los miles De boquillos Que presentes Rompieron en júbilo Han tenido que enfrentar Problemas Desde la falta Total De apoyo Del gobierno Del estado Hasta persecución Política Persecución Política Disfrazada De un proceso Penal Pero dijo Que aún así Han salido adelante Y el municipio Es un referente Satal y nacional Boca del Río Es el futuro De Veracruz Se enfatizó Veamos las imágenes ¿A qué llegar Dentro de la ley Para exigir Que nos entreguen Lo que nos corresponde Y para que se sancione A quienes dispusieron Ilícitamente De los recursos De los boqueños Fui electo Presidente Para defender Sus intereses No para doblegarme Frente al poder No me van A doblegar No nos van A doblegar Que nos escuchen Bien En Jalapa No queremos Conflictos Con el gobierno Del estado Pero no Vamos a permitir Ninguna voz Somos un municipio Autónomo Así lo dice La constitución Y haremos Valer esa autonomía Queridas amigas Queridos amigos Dentro de un año Nada más Seguramente Acudirá A esta ceremonia El nuevo Gobernador Del estado De Veracruz Y le vamos a pedir Que nos dé Todo su apoyo Para que en el 2017 Último año De esta administración Municipal Hagamos en Boca del Río La obra Más importante Del cuatrienio Para que la ciudad Sea un modelo A nivel nacional Otra historia Empezaremos a escribir Yo les digo A todos los que están aquí Ánimo Que el cambio Ya está muy cerca Estoy seguro Que así va a ser Bueno pues este fue En síntesis Un fragmento De la intervención Del alcalde De Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez En referencia A su segundo año De gobierno De labores Que presentaron Todos los presidentes Municipales En el estado Y este es uno De los informes Bueno que se han destacado Por su contenido Y por su circunstancia De carácter político Bueno por otra parte Niega Harry Grappa Haber tenido un infarto Dice que fue un medicamento El titular De la Secretaría De Turismo Harry Grappa Guzmán Negó haber tenido Un infarto Como trascendió La tarde del jueves Y aseguró Que se trató De una alergia A un medicamento Tal como lo vemos En la imagen De su cuenta Oficial de Twitter Bien Mientras tanto Entrega el pueblo De Veracruz La medalla Adolfo Ruiz Cortines El gobernador Del estado En nombre del pueblo Veracruzano Entregó la medalla Adolfo Ruiz Cortines El ex ministro Presidente De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoytia Por sus destacadas Acciones En beneficio De la patria La sesión Soledme Del congreso El mandatario Reconoció La labor profesional Del hoy Condecorado Quien como ministro Fue parte De la más Alto tribunal De la nación Por más de 17 años De ejercicio Un veracruzano Destacado En el debate De la corte Resultado Del que estudio Y trabajo En los temas De su competencia Mientras tanto En el panorama Internacional Las velas Y las oraciones De la vigilia Por las víctimas Del tiroteo En San Bernardino California Que tuvo lugar La noche Del jueves En el estadio San Manuel Donde asistieron Los centenares De personas Dejaron como paso Un remanso De paz Tras la tragedia La nota Es de Agencia F Mientras el país Si se pregunta Cómo una tragedia De esta magnitud Ha podido volver A ocurrir Y las autoridades Continúan con las Investigaciones Cerca de 4.000 Personas Se reunieron En San Bernardino California En una vigilia De recuerdo A las víctimas Del tiroteo Mostraron así Su apoyo A las familias De los 14 muertos Y 21 heridos En el ataque Velas encendidas Y oraciones Inundaron el estadio San Manuel De la localidad Estadounidense Donde los asistentes Parecían buscar Respuestas En la luz Entelleante De los tirios Los nombres De los fallecidos Al igual que sus edades Y las ciudades Donde nacieron Se entonaron En el recinto Que fue decorado Con fotografías De las víctimas Pancartas de apoyo Y numerosas Coronas de flores En el ambiente Una sensación De indefensión E inseguridad Que el alcalde De la ciudad Trataba de neutralizar Con palabras De esperanza Y superación La sombra Del terrorismo Planea sobre esta masacre Después de que La policía Hallara bombas caseras Y armamento En la vivienda De los dos principales Sospechosos Siet Faruk Y Tasfin Malik Pues es otra De las grandes tragedias Que se han suscitado Con estos actos De terrorismo En el mundo Pues este Que no han dejado Nada Nada bueno Ahora Fíjese usted Que continuarán Las lluvias Siendo en el sur De Veracruz Las de mayor importancia El viento del norte Alcanzará rachas De 50 A 60 kilómetros Por hora En la zona Litoral Veracruzana Mientras que En la temperatura Se mantendrán Con valores Relativamente bajos Pero veamos El panorama Del tiempo A cargo De la Comisión Nacional del Agua El Servicio Meteorológico Nacional Le informa El sistema frontal Número 17 Y su canal De baja presión Asociado Provocarán nublados Densos Con potencial De lluvias Intensas En Tabasco Chiapas Y Veracruz Lluvias muy fuertes En Oaxaca Y Quintana Roo Lluvias fuertes En Campeche Y Yucatán Así como Lluvias aisladas En Puebla La masa De aire frío Que acompaña Al frente Mantendrá descenso De temperaturas Sobre el norte Noreste Oriente Y centro De la república Con presencia De nieblas Y neblinas Durante la mañana En zonas De montaña Y de valle A su vez Continuará El evento De norte Con rachas De viento De hasta 65 kilómetros Por hora En las costas De Veracruz Tabasco Campeche Y Yucatán Y rachas superiores A los 80 kilómetros Por hora En el Istmo Y el Golfo De Tehuantepec Mientras tanto La entrada de humedad Del Océano Pacífico Y Golfo de México En combinación Con un canal De baja presión Provocarán potencial De lluvias aisladas En el occidente Centro y sur Del país Finalmente Un nuevo frente frío Se aproximará Al noroeste Del territorio nacional En el transcurso Del día La Gaceta TV Todas Las voces Pues antes De llegar A lo que ya fueron Las noticias Más relevantes De las últimas horas Quiero hacerle A usted un comentario Que el senador José Yunes Orrilla Conocido Como Pepe Para los cuates Para los amigos Este Sigue en un intenso Proselitismo A todo lo largo Y lo ha hecho Del territorio Veracruz Pepe no Deja atrás Su aspiración A la gubernatura De los dos años Hoy más que nunca Se le ve Con mayores bríos Con mayor empuje Y la gente Está respondiéndole La gente Está llegando La gente Lo busca Y en distintas partes En distintos actos Públicos El senador Yunes Pues se le ve Ya muy enfilado Como el posible Candidato Del PRI Si es que el PRI Lo va a apoyar A la gubernatura De los dos años Pero mire usted Lo que son las cosas En esta misma En este mismo tenor En este mismo Circunstancia política Ya arrancó su campaña En forma abierta Alberto Silva Ramos Quien ya empezó Va a hacer una gira Por toda la geografía Veracruzana Y va a tener En este En este fin de semana Un intenso Este Una intensa gira Por distintas partes Y en distintos municipios En busca Pues en busca del voto Para ver si se le puede Este Llevar en consenso Para que él pudiera ser El candidato Del gobernador Al gobierno De Veracruz Silva Ramos Ya está en campaña Totalmente abierta Para la gubernatura Del estado Siendo presidente Del comité directivo Estatal del PRI Del cual Pues me parece Que debe haber ya Separado Se de ese cargo Y buscarlo como Un simple militante Del partido Buscar la gubernatura De la entidad Pero al Como se dice Y se comenta Que es el candidato De Javier Duarte Pues las cosas Van a estar Así de esa manera Pepe Yunes Sigue en el mismo tenor Y al que ha reculado Al que ya no se le observa Al que al parecer Ya bajó la guardia Es Héctor Yunes Nana También senador De la república Y quien Desde tiempo atrás Había jurado Y perjurado Que él sería El candidato Al gobierno Del estado Las cosas Están al rojo Vivo Vamos a ver De aquí Entre el 19 Y el 20 De este próximo mes De enero del 16 Ya deberá haber Candidato Cuando se publiquen Ya las respectivas Convocatorias Para la elección Del candidato Del PRI Y así Como ya deberá De acuerdo al calendario Electoral Pues también saldrán Los candidatos De otros partidos Y los candidatos Independientes Pero hay algo Que es Que no Nadie le ha puesto Atención A la elección De los próximos 30 diputados Uninominales De los 30 distritos En el estado De Veracruz En este proceso Electoral Del 2016 15 mujeres Y 15 hombres Yo me quiero Preguntar Y he preguntado A todos los que son Destacados miembros Del PRI De donde van a sacar 15 mujeres Que tengan En los espolones O que tengan Mejor dicho El boleto Como para poder Ganar Una elección Democrática En los 15 Distritos Correspondientes Que les van a dar Ahora A las mujeres 15 Curules En la cámara Y 15 Hombres Bueno En cuanto a los hombres Pues ya Sabemos que hay varios Pronunciamientos Muy serios Ya por Dos, tres gentes Ya muy Muy destacadas Y también Aquí se comenta Mucho Y no les ha caído Miren a los jalapeños Que el señor Bermúdez Arturo Bermúdez Secretario de Seguridad Pública Ande Queriendo buscar El voto Para ser Candidato a diputado Por el distrito De Jalapa Rural Esto Arturo Bermúdez Lo que quiere Es fuero Quiere protegerse Eso es lo que quiere Arturo Bermúdez Y simplemente Finge demencia Y manda a un señor Ahí de nombre Ernesto González Conocido como El sinfonola En el medio periodístico Este Bueno pues Vamos a ver Que pasa Ya es Así está La cuestión Política A estas alturas No se vaya usted Yo le tengo un comentario Yo no le pierdo El dedo El renglón A la sucesión Del 2016 Tengo otro comentario Sobre esto No se vaya usted La Gaceta TV Todas las voces